Bala tu cuerpo, alegría Macarena Cuerpo pa' dar la alegría y cosas buenas Bala tu cuerpo, alegría Macarena ¡Eh Macarena! Cuerpo pa' dar la alegría y cosas buenas Bala tu cuerpo, alegría Macarena ¡Eh Macarena! Bala tu cuerpo, alegría Macarena Pueblo pa' dar la alegría y cosa buena Pala tu cuerpo, alegría, Macarena ¡Eh, Macarena! Pala tu cuerpo, alegala tu cuerpo, alegala tu cuerpo ¡Eh, Macarena! Pala tu cuerpo, alegala tu cuerpo, alegala tu cuerpo 1, 2, 3, 4, 4 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 16, 16, 21, 17, 20, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 22, 21,un20, 22, 22, 21, 23, 22, ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!